¿Qué no y qué sí debes hacer en Stardew Valley parte 7? Es muy divertido ir al mercado nocturno de Stardew Valley en invierno, pero ¿no te has preguntado alguna vez qué tiene de especial la ópera de las sirenas? Pues lo que no debes hacer es darlo por hecho como algo aburrido y sin sentido. Mejor haz esto, espera toda la canción y al final verás que el telón se cierra. ¿Y ahora qué? Tienes que pararte frente a las conchas de mar y hacer la melodía de la canción. Ahora sí, recibirás una perla. La perla de mar te servirá como regalo para venderla o simplemente decoración. Y se puede conseguir una perla por jugador. Esta es la secuencia. Si gustas aprender más de Stardew Valley, visita mi canal y sígueme. Muchas gracias.